Durante el día, soy Marinette, una chica de barco con una vida normal. En el niño hay amor. ¡Y es una cara de chica! ¿Sabe? Es mi secreto. ¡Mirá con los clases argentinos de Ladybug! ¡Selma de momento! Final Brainsel ¡Mirá con los clases argentinos de Ladybug! ¡Mirá con los clases argentinos de Ladybug! ¡Ganamos! ¡Hola, Capoe! ¡Hola, Capoe! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estás, amigo? Bueno, equipo ya hay que transformarnos. Los veo en los puntos de reunión. Hola, ¿cómo ya o estás, mi Lady? Bien, gracias, pero tengo que recuperar los Miraculous. ¡Puedo! ¡Y ven por mi Miraculous cuando termines! Sí, como quieras. ¡Hasta luego! Ya no te quitaré más el tiempo. Lo prometo. Agarras fuera. Lo siento, que... ¡Wow, wow, wow! ¡Un momento! Ya no puedo con esto. Renuncio a todo. No, por favor, no lo hagas. ¡No! ¡No! ¡No te vas a ir! ¡Ahora vuelvo! Pero te espero aquí o me puedo subir. ¿Katnoa? ¿Katnoa? ¡Ay, no! ¡Katnoa! ¿Cómo que buscar otro Katnoa? Yo misma elegiré al nuevo Katnoa. Alguien que no se enamore de mí. Y como sabré quién es, podré llamarle cuando sea necesario. ¡Ya sé! ¿Qué? Lo veré anónimamente. Me aseguraré de que tenga novia. Entonces así pensará que Lady Boss es genial, pero como amiga. Necesito su dirección para enviarle el Miraculous y también su nombre. ¡Te odio, Katnoa! ¡Todo esto es tu culpa! ¿Por qué te enamoraste de mí? Lución, Tiki fue quien me lo recordó, de hecho. Es cierto que mi dueño es fantástico, pero hay otro joven. El Maestro Fu pensó entre ellos dos al elegir a Katnoa. Y a Tiki y a mí nos cae mucho mejor. Sería el Katnoa perfecto. Y lo más importante, no está enamorado de ti. Y lo repito, para nada. ¿Cómo estás tan seguro? Porque... ¡Pues al poder Kwame! ¿Plaga? Si vienes por tus quesos están allá. Para nada, tengo un gran plan para que volvamos a... ¡No, mi queso favorito, Juanita! ¡No, mi queso favorito! ¡No, mi queso favorito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!